Hola, ¿cómo le va? Reciban un caluroso abrazo, Fernando Paloma con ustedes y Mario Alberto. Veracruz en la posición número 17 con 9 puntos y el equipo de Cruz Azul en la posición número 14 con 10 puntos. Es un partido también como que está en duda quién va a ganar ya que los dos partidos están muy abajo. Están en la pelea del centro y pues yo creo que lo van a dar todo. Entonces yo creo que me voy para un empate también aquí el equipo de Veracruz contra el Cruz Azul. Pero a ver, a ver, a ver qué pasa chavos. Así es que suerte para todos los que ponen las quinielas chavos. Vamos a ver qué pasa en este partido. Estamos haciendo la simulación en la jornada número 12 del clausura 2017 de la Liga MX. Bien, 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 bien. Buena entrada, buena entrada. Perfección, digamos, este partido puede ser ganado. Patapa, 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 patapa. Bien, 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 bien. Al minuto 7 ya está llegando el equipo de Cruz Azul, ¿eh? ¿Creen que gana el equipo de Cruz Azul? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Veracruz, pues no lo sé, no lo sé también. Minuto 8. Sácala, sácala, sácala. Bien. Vámonos, vamos por la izquierda. ¿Quién sube? ¿Quién sube? Veamos cómo se les da este partido, Mario. De momento es el equipo que menos gol ha conseguido. Vámonos, 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 vámonos. ¡No! ¡Que se se pase, compadre! Te faltó un poquito más de fuerza. Probablemente hubiésemos hecho el primero gol para el equipo del Veracruz. Un saludo para toda la gente de Veracruz. Un saludo para toda la gente que es aficionada al Cruz Azul. ¡Oh, qué la! No puede ser. Cúbremelo, cúbremelo por la izquierda. Presiónalo ahí, ahí, así, así. No lo afloques, no lo afloques. ¡Ah, qué bárbaro! Un minuto 17. Llegando el equipo del Cruz Azul. La máquina se pone fuerte. Se junten todos en un lado para abrirle el juego al más lejano. Buscando espacio. Venga, venga, venga. ¡Oh, atento el arquero! ¡Atento el arquero! Vámonos. Métete, métete, métete. Bien, bien, bien. Buen paso filtrado. ¡Uy! Cerca la esquina, cerca el arco del portería rival. Pero no ha llegado todavía, eh. No ha llegado. Estamos en la jornada número 12, chavos. Del clausura 2017. ¡No! ¿Qué es ese error? ¿Qué pase tan feo le dimos? No, ¿cuál pase? Fue un error, no fue pase. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! Estuvieron a punto el equipo del Cruz Azul. La máquina estaba a punto de meter el primer gol, pero lo impedimos. Muy bien, muy bien, muy bien para el arquero. Bien, 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 bien. Yo creo que nos vamos por un empate también en este partidillo. No puede ser, no puede ser. ¡No puede ser! ¡Ah, excelente, excelente, excelente! ¡Vámonos, vámonos! Salimos desde abajo, chavos. Salimos desde abajo. ¡Oh, no, 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 no! Híjole, 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 se está viendo bien el equipo del Cruz Azul. ¡No, qué bueno, qué bueno! ¡Ay, eh, cayó! Por fin cayó, chavos. Por fin cayó. Como salga este resultado, así lo vamos a poner en la quiniela, ¿eh? Así lo vamos a poner en la quiniela, como salga el resultado de esta simulación, de este partido. Vean, después de un rebote ahí al portero, llega de remate. Ahí está el primer gol para el equipo del Cruz Azul, chavos. Venga, venga, venga. Jiménez, Jiménez al minuto 34. Hace el primer tanto. ¡Ah, qué bárbaro, señor! Buena, 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 buena. ¡Ah, ja, ja! Un desvío por parte del equipo del Cruz Azul. Hace que no llegue la bola al su destino. Bien, bien, vámonos, vámonos. Ahora sí. ¡Oh, que la no se deja, eh! No se deja, está jugando bien la máquina. Sí la siento fuerte, eh. La siento fuerte y me está haciendo dudar con ese... Con ese gol que nos acaban de meter. Yo pienso que... Como queda el partido, así le vamos a ir, chavos. Como queda el partido, le vamos a ir al equipo de... Al equipo que gane, eh. Ya estamos en el minuto 42. Terminándose los primeros 45 minutos. Para irnos al descanso. Irnos por una tortilla. Una torta de... Una torta triple. Un lonche. Acá les decimos lonche, no les decimos torta. Un lonche triple, eh. Vamos. Excelente. ¡Ah! ¡Ché, Domínguez! Domínguez de su pierna larga. Buena, 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 buena. Tres minutos, tres minutos. Está por terminarse el partido. Y ahí está. Primeros 45 minutos. Se acabaron. Ganando el equipo de Cruz Azul. 1-0. Con gol de Jiménez. De Jiménez. Ahí está. Le recuerdo partido para el día viernes. Viernes primero. Estamos en primero, sí va. Viernes primero de... De abril. No, es el viernes 31 de marzo todavía. A las 21 horas, chavos. Para que estén al pendientes del partidicho. Vamos a dar comienzo a la segunda parte. Vamos a... Vamos a cambiarlo. Porque lo siento un poquito. Y como que así medio wangos. Medio no sé cómo. Vamos a modificarles la formación. A ver si nos resulta. A ver si resulta. Y podemos sacar el empate. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Bien, bien. Cambio de juego. Muy un cambio de juego para el equipo del Cruz Azul. Acercándose Mena. Mena a la lechica. Haciendo un recorte. Avanzando. Hace el pase por Cauteruxio. Qué malo. Qué malo Cauteruxio. Cauteruxio. Ay, cómo la marcaste con Chituare. Minuto 50. Ay, hasta amarilla se llevó. Pellerano. Cristian Pellerano. Ah, qué bárbaro señor. Buenas, 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 buenas. La máquina la siento fuerte. Se está viendo muy fuerte. Ojalá esté así en el partido, pues. Para que. Para yo. Apostarle el equipo de. Los Cruz Azules. De los Cruz Azules. De la máquina. Qué es ese error, eh. No, eh. Qué buena pelota metió. No, 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 no. Bien, 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 bien. Buena. Tiro de esquina. Está llegando el equipo de Cruz Azul. En minuto 58. Ah, la alcanzó a agarrar. Tómala. Ahí está el segundo gol para el equipo del Cruz Azul. Qué riflazo se aventó. Qué riflazo se aventó, qué riflazo se aventó, eh. Vamos a ver la repetición. Una vez más, chavos. Vean nada más. La detiene, la para y... Pierna derecha. El arquero ya no... La velocidad era imposible, era imposible atajarla. Vámonos. Minuto 34, Jiménez. Al minuto 60, Mena. Ya están dos goles arriba. En el marcador. Ganando el equipo de la máquina. La máquina del Cruz Azul. Bien, 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 bien. Ey, ¿por qué no hiciste el pase? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no hizo el pase? Estoy presionando ahí como hace media hora. Y no hizo nada del pase. ¡Hombre, no, hombre! ¡Hombre, hombre! Ha jugado mucho en la entrada al balón. Sale disparado. ¡Ay! ¡Ay! Y gol, le tiene esquina, eh. Cercándose el Cruz Azul para el tercero. Él está buscando el tercero. Pero no lo vamos a dejar, chavos. No lo vamos a dejar. Tápalo, 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 tápalo. ¡Arquero! Atento, arquero. Estaba dormido. Logramos algo dormido. No, no. No podemos hacer una jugada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver si sale aquí. Regresa, tranquilo. Ábrete, ábrete. Bien, 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 bien. Sale, 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 sale. ¡Buena, buena, 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 buena! Vámonos, a ver si podemos meterle el gol aquí. ¡Puf, no! ¡Qué malas pasecitos, eh! Buena, 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 buena. ¡Saque de meta! Ya estamos entrando al minuto 81, chavos. Les recuerdo, juego para el día viernes 31 de marzo. A las 21 horas, horas del centro de México. Es el primer partido de la jornada número 12. No, señor. ¿Por qué haces ese pase? No llegó. Creo que mis jugadores ya están algo cansados. Ay, ¿y ahora qué marcaste? No puede ser. No puede ser. ¡Ah! Minuto 87. No, este equipo ya se vio muy superior. El equipo de Cruz Azul. Este partido, perdón. Yo creo que si nos vamos por el Cruz Azul, eh. Le vamos a confiar esos... Esos... Esos tres puntos. ¡Ja, ja, ja! Bien, chavos. Bien, bien, bien. Ya estamos en la parte final del partido. Gracias a todos por su like. Gracias por vernos. Gracias por seguirnos. Espero les haya gustado. Si fue así, denle like, comenten, compartan, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video. Se despide su amigo X-Low. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!